Y me incorporé en Shiseido en un principio para internalizar el puesto de comunicación dentro de la firma. Shiseido era un grupo muy chiquitito en España donde solamente llevábamos la marca Shiseido, pero luego el grupo se hizo más grande, empezaron a venir nuevas marcas del grupo Shiseido a España y ahora mismo funcionamos con cinco marcas, que son Shiseido de Cleor, Carita, Nars y Seas Lutans. Pero nosotros desde el departamento de comunicación cualquier acto que hacemos pues lógicamente son presentaciones muy cuidadas, pero en Shiseido pues tenemos también que hacer representaciones que de alguna manera transmitan los mensajes principales de la marca. Esta es la revista interna, la revista interna me fascina porque es cómo los empleados de Shiseido vivimos las marcas. Primero, y esto para mí es mi máxima de comunicación, obtener la máxima cobertura, es decir, tener el mayor número de clippings, de menciones posibles en todos los medios de comunicación. Pero eso solo no me vale. A mí una marca que se comunica solo apareciendo con la marca en chiquitito en una foto en todos los medios no me vale. Además hay que acompañarlo con cobertura de máxima calidad. ¿Eso qué significa? Entrevistas en algo potente que nos pueda dar cinco o seis páginas en un medio. Eso hay que trabajarlo muy bien. Un medio no te va a dar cinco páginas o cuatro así por tu cara bonita, sino que hay que darle muchísima información, fotos, entrevistas exclusiva, etcétera, para que los puedas conseguir. Gracias.